Música Por lo pronto quiero hacer este ejercicio con ustedes, con esta fotografía. Unos días después, el miércoles, justo ese día me enteraba que me iba del canal, el miércoles publiqué esta fotografía que ustedes ven aquí. Lo que dije en ese momento es, yo no tenía todos los nombres, pero sí decía, estos son los fiscales que hicieron un curso especial y ese curso especial le iba a reportar 5 puntos. Y esos 5 puntos corrían con ventaja, por supuesto. La carta de Dófilo lo reclamaba. Yo le voy a presentar la carta ahorita. ¿Qué pasó con la gente que está aquí? Vamos a comenzar. Me voy a acercar y quiero que ustedes sigan acá. Ustedes ven ahí esta cara que está acá. Este es un rostro que está oculto casi, acá en la equinita, mírenlo ahí. Oculto casi. Ese señor es Roberto Enríquez Encarnación. Ha resultado electo en el concurso que dieron a conocer ayer como procurador de la corte de San Pedro de Macorís. Mírenlo ahí. Ese es el documento oficial de la Procuraduría General de la República. Esta es la foto. Ese es el ejercicio que vamos a ir haciendo. Revisando la fotografía de la que le dijimos que podíamos asegurar que la mayoría de los fiscales estaban en esa foto. Seguimos aquí. Este segundo no está, ya concursó y su puesto no estaba en disputa. Solo dar el dato de que él es el hijo del procurador de la corte. Él dirige la fiscalía de Higüey. O sea, que el padre va a ser jefe del hijo. Él está en la corte. Ese es el procurador de Higüey. Bienvenido Ventura Cuevas. Aquí lo tiene. Resultó electo como procurador de la corte general de apelación. Titular de la Procuraduría para Trata de Personas. Ahí lo tienen en la pantalla. El documento que ven es el documento que entregó ayer la Procuraduría General de la República. Seguimos. Detrás de Bienvenido, acá, está Aguiló, que es consejero. Yo había dicho, y ustedes me escucharon ahí, que dos consejeros se presentaban al concurso y que le tenían cargos. Dos semanas después de yo hacer la denuncia, este señor renuncia a la posibilidad al concurso. Entonces, no fue electo. Pero consta, y ustedes pueden buscar al Procurador General de la República, defendiendo que los consejeros podían participar en el concurso, porque por qué no participar si tenían derecho. Ese es el señor Aguiló. Él no fue electo porque él renuncia dos semanas después de la denuncia. Alante aquí de gris tenemos al señor Francisco Contrera Núñez. Ha sido escogido como Procurador General de la Corte de Apelación Titular de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente. Sobre él tengo que decir de modo especial, y ahorita le presento el documento, que el mismo día que comenzó el concurso, la Procuraduría General de la República ascendió a un grupo de fiscales para que pudiesen aspirar a corte especializada. Y yo tengo el documento, es decir, lo ascienden el mismo día. Es probable que le toque el ascenso, yo no lo sé, me dicen todo el mundo que hay mucha historia ahí. Y toda esta gente, puede ser gente buena, competente y demás. Pero es la forma, la manera y lo que aquí se ha hecho. El mismo día yo tengo el documento del ascenso que produjeron, que posibilitó que él y otros se presentaran y fueran nombrados en corte. Entonces, seguimos, pasamos de este señor que dijimos que Francisco Contrera Núñez, y nos vamos atrás de la camisa blanca. Ese es Iván Félix, yo lo mencioné, lo oyeron, Iván Félix. Iván Vladimir Félix Vargas, lo pueden buscar en el documento de la Procuraduría, ahí lo tiene. Ha sido escogido como procurador de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología. Él, como el otro, fue ascendido el mismo día que comenzó el concurso para poder aspirar a una posición superior. Vamos a seguir estos apuntes. Ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Aquí está, vamos acá. Aquí delante de negro, ella es Marleni Guante Barona, fiscal titular, escogida como fiscal titular de Atomayor. Ahí la tienen, fiscal titular de Atomayor. Atrás de ella está el señor Fernando Quesada. Fernando Quesada fue fiscal de Constanza, trabajador en la Procuraduría, fue designado como jurado, está como jurado, porque pasó a ser director de persecución, que es un cargo de oficio, que le tocaba entonces ser jurado, el mismo día que comenzó el concurso. Es decir, el Procurador General de la República cambia a un funcionario que está dentro del jurado el mismo día que comienza el concurso. Y le toca a este señor que está aquí, el señor Fernando Quesada. Aquí delante está, que no se ve casi, se divide, de Jaycee Alcántara Ciprián, que es procuradora fiscal de Dajabón. Ahí la tienen, en el documento de la Procuraduría. Le digo que estaban todos, eso no falló. Aquí tenemos al lado, yo lo había mencionado antes, a Sumaya Rodríguez Matías. La había mencionado para otra posición, a Sumaya. Sumaya es la procuradora titular ahora de Santiago. Inicialmente estaba para otro, usted la venga ahí. Procuradora titular de Santiago. Detrás de Sumaya, recordamos que esta foto la estoy presentando porque he dicho, dije antes y la mostramos, que en esta fotografía estaba la gran mayoría de fiscales titulares de este país. Eso antes de que el concurso tuviese los resultados. Y yo no leo números. A lo que me están pidiendo, hay que digan los números que la lotonó. Eso es que se organizó así. Y a nosotros nos lo dijeron, me lo dijeron, y lo dije con responsabilidad. Detrás de Sumaya está el señor Nelson Rodríguez González. Mírenlo ahí, la carita. Él, ese esposo de Sumaya, él pasa a ser el fiscal de Valverde. Entonces, atrás, media carita acá, que se ve un chinchín y nada más, es el Grimaldi Oviedo Merán, que es ahora la fiscal titular allá. Fiscal titular de Montecristi. Saltamos a este señor que nos está detrás del procurador acá. Miren al procurador adelante y miren atrás. Ese señor, es Luis González. Fue ascendido a procurador de corte también el mismo día. Y ahora es titular de la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos y Terrorismo. Seguimos. Después de ello, me voy a la página 3. Esta joven, yo había dicho, dije primero, y ustedes me vieron ahí, ella es Dulce Luciano. Y dije que Dulce Luciano, dos días después dije, me enteré que Dulce Luciano la van a sacar de la carrera. O sea, ya no, para variar. Ella la tenía para Lavado de Activos, lamentablemente, Altagracia dijo, ay, ella va a paisar, porque se publicó el nombre. Dulce Luciano se retira a raíz de la denuncia. Entonces, ya no está. Mírenla ahí atrás. Aquí tienen al señor Milciades, bueno, esta es la directora de la escuela, aquí tienen a Milciades Guzmán Leonardo, titular de la provincia Santo Domingo Este. Recuerden que había que se debatir entre Santo Domingo y San Cristóbal, a Milciades. Ahí está, que está en esta foto también. Al lado está Erika Guzmán, fiscal titular de Samaná. Y atrás, este señor no sé quién es, lo que me puedan ayudar, algunos miembros del Ministerio Público me lo dicen. Atrás aquí la cabecita, está esa cabecita que se ve ya perdida, Ismaelis Rodríguez. Esa es ahora la fiscal titular de San Francisco de Macorís. Pueden buscar el documento. Fiscal titular de San Francisco de Macorís, Ismaelis. Está en el documento. A ver si lo tienen a mano para que la gente lo vea. En el documento de la Procuraduría General de la República. Me pueden indicar. Ahorita la buscamos a Ismaelis, si no la tienen a mano de inmediato. Pero es bueno que la gente lo vea también en el documento del Ministerio Público. Esta señora delante aquí de azul no, nada. Detrás, la carita, esta carita que está aquí. Ese señor es Juan Antonio Mateo Ciprián. Yo lo había mencionado, Juan Antonio Mateo Ciprián. Es ahora el titular de la provincia María Trinidad Sánchez. Ahí tienen a Juan Antonio Mateo Ciprián. Titular de María Trinidad Sánchez. Atrás, siguiente, aquí, véanlo acá. Está Sonia Adriano Rosario José. Ahora es el fiscal titular de la provincia de Independencia. Pueden poner el documento. Aquí lo tienen. Fiscal titular de la provincia de Independencia. Veamos el documento del Ministerio Público. ¿Lo tienen ahí? Mírenlo ahí. Fiscal titular de Independencia. Aquí hay un consejero, que es Comas, adelante. Al lado, Eduard Andrés Núñez Moreta. Este que está acá. Salcedo, provincia de Salcedo. Su fiscal de Salcedo. Tienen ahí en la imagen del Ministerio Público, en su documento, de ese concurso. Nunca se había hecho antes. Ahí tienen. Y detrás, me faltaron dos. Me faltaron en el documento de la Procuraduría, que lo busquen por favor él. Ese está y el otro. Y detrás está Eduard López, que fue consejero. Renunciate. Bueno, yo creo que eso fue un momento clave en este programa a lo largo de este año, porque precisamente ese concurso sería como el motor que abrió los caminos para que yo estuviese aquí. Sí, es decir, como me dijo un señor, un señor mayor en San Pedro de Macorís, alguien dijo, oiga, usted, periodista, usted no es una periodista del medio. Y alguien dice, no, la mandaron para la orilla. Entonces, de alguna manera, interpretando que, bueno, saliste, digamos, de ese periodismo que estaba matutino, déjeme decir, duermo más, todo tiene su pro y su contra, muy temprano. Y bueno, iniciamos este proyecto. Yo agradezco a todo el que ha apoyado. Y entonces, eso fue un momento clave, porque había unos abogados que la Procuraduría tiene como voceros no oficiales, que había unos que decían, no, dile a hacer todo a uno, como que uno es loco. O sea, como que es como una cosa así, como que uno es loco. Entonces, yo dije, no, pero vamos a poner la foto y a poner lo que fue. Y ustedes lo vieron. Eso no era posible. Ya están los videos de cuando dijimos antes, en esta foto están los agraciados antes de que comience. Entonces, eso fue un momento clave de este programa, la cosa como es. Y yo creo que el tema de Emily, que a todos nos dolió, trabajamos un poquito, recuperamos las imágenes y en pocos segundos le dijimos al país qué había sido lo que sucedió. Queremos a Emily, queremos a Emily, que se rompa el silencio y que amarece a Emily. Mi hija no es una bandida, mi hija no anda bebiendo, no salía a ninguna parte, que se conduela ante mi dolor de madre, que es lo único que le pido. Porque aparezca Emily, que queremos que aparezca viva y salva. Yo mismo lo único que quiero es que aparezca en mi hija. Ella dijo cuando salió que por qué que la familia de ella, de esa niña, no ha encontrado a esa niña porque no han querido. Eso tiene un significado. Por la cual sospechoso, declare y diga dónde tiene la niña, si la tiene viva, secuestrada o la mató o qué hizo con ella. Emily, por favor, donde quiera que te encuentres, por favor aparezca que te estamos esperando con los brazos abiertos. Estamos preocupados por ti. Te necesitamos. Vas a tener todo el apoyo del mundo. Por favor. Por favor, Emily, donde te encuentres, ya no nos hagas sufrir más. Danos luz, dinos dónde estás, que todos estamos pasando un momento difícil. Todos te estamos buscando. Todos estamos atrás de ti. Por favor. Ella nunca me dio la cara, pero su papá sí. Su padrastro sí. Porque él sí está con nosotros. Pero ella esconde algo. Porque solo hay que verle la cara a ella. Donde ella da esta entrevista, con su hijo al lado. Y la forma del hijo que anda en el mundo, en el limbo. Él no sabe ni siquiera lo que está hablando. Marlin, si tú eres tan mujer como tú dices, no te encuentras detrás de la verdad. No te encuentras ni quieras meter otro en el medio, que tú sabes que tú eres que sabe de esto. A ver, vámonos, vámonos, vámonos. No te encuentras ni siquiera. 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 Marlin vino aquí a las ocho y media de la noche, el miércoles, diciendo, ese es mi problema porque es mi nieto, la novia de mi hijo. Y yo voy a buscar a Emelie y yo vuelvo para acá. Vamos a estar en comunicación porque Emelie hoy aparece. El día de ayer intensificamos la investigación, desde la mañana tuvimos una suerte de hacerse, doble el gronto a la dama, aquí en San Francisco de Mancorín, donde se realizó una pesquisa en la residencia de la madre del joven Marlon Martínez. Se levantaron las evidencias correspondientes y ya era un plazo. Y ahí en tres minutos recogíamos hasta culminar con la aparición del cadáver tristemente de Emily Peguero, un caso que conmocionó a este país. Hemos vivido entonces momentos trascendentales en este año y bueno, muchos entrevistados. Agradezco a todos, gente del Estado, funcionarios públicos, ministros, gente de la sociedad civil, de los partidos de oposición, gente que hace vida y que tiene algo que contar, que han aceptado cada vez que le hemos invitado a este programa, sabiendo que tienen las garantías de que solo haremos las preguntas pertinentes y que van a ser respetados. Yo creo que eso también es un signo de este programa. Así que yo quiero agradecer a todos, a la compañía, a todos los patrocinadores, la gente que ha auspiciado y que ha estado acompañándonos. Voy a hacer algo digital para poner en mis redes de cada uno de ellos, en agradecimiento de este primer año. Y bueno, nosotros todavía el viernes estaremos celebrando de alguna forma, porque aquí con estos jóvenes a ver qué hacemos, aunque sea así, destapamos un avisa y vano. Así que gracias a todos los que me han acompañado. Tengo una fotografía de ese primer día. Ahí tienen ustedes que quedó como un marco para el recuerdo. Muy honrada me siento. Gracias a TELES Radio América, a su equipo técnico, a nuestro editor, al personal de ventas, al equipo técnico, camarógrafos y demás que han sido parte de este proceso, a los colaboradores habituales en cada una de las secciones, muchos de los cuales están en esa imagen, a los amigos, amigas periodistas, a los medios de comunicación y a mis amigos y mi familia. Gracias a todos. Y seguiremos hacia adelante pensando en decir siempre la cosa como es. Hasta mañana. Y seguiremos hacia adelante.